21 son ahora, seguimos en desayunos informales, tenemos una linda conversación por delante. El periodista y escritor Pablo Cohen publicó hace algunos días Diálogos en el Espejo, un libro en el que los historiadores Gerardo Caetano y Ana Ribeiro realizan un recorrido por algunos momentos claves de la construcción de la orientalidad, desde Artigas hasta la fecha, pero en esas charlas hay mucho más que eso, también hay un lugar para el abordaje de temas polémicos y actuales, como el debate en torno a la eutanasia, el fenómeno de lo políticamente correcto, el abuso del marketing político, los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua, las presidencias de Tabaré Vázquez, José Mujica y Luis Lacalle Pou, entre otros asuntos. Para hablar sobre el libro recibimos a Pablo Cohen, periodista que está detrás de la iniciativa, y a uno de sus protagonistas, a una o a su protagonista femenina, Ana Ribeiro, también subsecretaria de Educación y Cultura, bienvenidas ambos, muchísimas gracias por estar acá. Un gusto. Buenos días. Hola. Empezamos con Pablo, ¿cómo surge esta iniciativa? Bueno, en un momento en el que yo había terminado el libro Habla Julio, de entrevistas al presidente Sanguinetti, ellos tuvieron la mala idea de elogiarlo, como soy lector de ellos hace mucho y son extraordinariamente buenos como escritores, no solo como historiadores, y además son muy complementarios, o sea, son dos entrevistados que dicen cosas distintas y que tienen abordajes distintos sobre el mismo tema, pero ven de un modo distinto también la realidad, ella es más intimista, Gerardo es más macro, y son íntimos amigos, entonces me parecía que era importante hacer este libro. Al mismo tiempo, como tienen la cualidad de ser masivos, sin perder el rigor intelectual, para mí, si aceptaban, iba a ser una experiencia preciosa como lo fue, ¿no? No todos los historiadores logran esa particularidad de ser figuras... O son masivos y tienen menos rigor. O sea, si masivas, pero si era amplio dominio público. Claro, son masivos y tienen menos rigor, o tienen más rigor y son menos conocidos. Ana, vos cómo te calzaron esas definiciones, por ejemplo, me moviste la cabeza cuando te trató a vos de más intimista y a Gerardo de más macro. Detallista. Sobre todo lo de masivo me preocupó un poco, porque hablar de masivo en Uruguay es tan relativo que... Pero bueno, sí podemos decir de amplio dominio público, ¿no? Sí, porque además es cierto, somos muy pocos en Uruguay, pero la historia es un género que le gusta a todo el mundo, y que casi etariamente llega un momento que es pasión de todos. Yo he comprobado a lo largo de mis largas décadas de docente que alrededor de los 40 años a todo el mundo le empieza a preocupar de dónde vino y qué pasaba en la época, o qué pasaba con sus padres, o de pronto se fijan un abuelo que había pasado desapercibido y que ya no está para contestarle y sale a hacerle preguntas a los documentos. Es sintomático. Entonces, bueno, finalmente el género historia termina gustándole a mucha gente. Lo padecen los alumnos y el profesor no les logra transmitir la pasión del caso y a la gente en general le interesa. Entonces, es cierto, leemos más historia de pronto que otros países. Eso es algo registrado. Pero de ahí a masivo me dio como una cosita de pudor cuando Pablo lo dijo, ¿no? Bien. Y el otro punto que ponía sobre la mesa Pablo, el hecho de que los visualizaba como complementarios en sus enfoques. Sí, eso puede ser, sobre todo porque un día conversando con Gerardo me dice, ves, yo va al siglo XX, le tengo, y así, así, con el dedo. Tengo tomado las coordenadas, los puntos. Digo, a mí me pasa con el XIX. En esas cosas somos complementarios. Y yo qué sé, hay mundos que él los ve muy bien, todos los vinculados al deporte, que para mí son crípticos. No tengo la menor sensibilidad y no lo digo con orgullo. Más bien como un chip que no me vino de fábrica. Y en cambio, yo qué sé, hay otras cosas en las que sí los dos tenemos la misma. Literatura nos encanta y siempre estamos comentando qué estamos leyendo. Bueno, eso tiene un destaque en el libro a propósito de la importancia que ambos le dan a la escritura y el destaque que hace Pablo a propósito de que son dos historiadores que escriben bien, además. Sí, muy bien. Muy bien, y eso es fundamental. Gerardo habla de, Gerardo directamente dice que si tú no narrás bien no podés ser, no es escritor, no podés ser historiador. Y si te fijás en un libro muy importante en el proceso de escritura de este, que es Pensar el siglo XX, de Timothy Snyder y Tony Schutt, eso está muy presente. Y basta leer un párrafo del Caudillo del Dictador, basta ver un título de Ana Ribeiro, este título es de ella, para notar que son grandes escritores y que tienen esa sensibilidad estética incorporada. ¿Cómo era la dinámica de esos encuentros, de esos diálogos? Los dos tienen conversaciones que son muy interesantes, pero había que ponerlos a conversar y después había un trabajo para bajar eso a tierra. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me sorprendió cuando me enfrenté al libro es que esperaba que, sabiendo que había temas de actualidad y temas históricos, que estuvieran como muy marcados cuándo era uno y cuándo era otro. Y sin embargo, se va entrando y se va saliendo de eso, de la historia o de cómo trabajan o de cómo leen y de temas de mucha más actualidad que ya escapan del mundo estrictamente histórico. Bueno, eso tiene que ver con la lógica narrativa, Nico. Tú tenés una lógica narrativa, una estrategia que seguís después de que están todas las entrevistas prontas y las seguís en base a lo que pensás que puede beneficiar al lector y a la intuición. Ahora, cuando te sobra tanto material en el buen sentido de la palabra, siempre mejor que sobre a que te falte, es fácil, es fácil. Entonces, es curioso porque tenés montañas y montañas de caracteres. Podríamos haber hecho un libro de 700 páginas seguramente. Y bueno, hablan con la misma propiedad de la eutanasia o la reforma de la educación de Milley, Bolsonaro, Chávez y Marc Bloch o Baudel o García Márquez. Entonces, son tan ricos y además no son solemnes, como dice Nelson Castro en el prólogo. Son eruditos, pero transmiten muy bien el conocimiento y no pierden el humor y la frescura. Entonces, eso es fácil. Lo difícil después es decir qué va, qué no va, en qué orden. Y para eso, la entrevista periodística tiene reglas muy claras y no es una conversación transcripta. Es un género y bueno, eso no lo inventé yo hasta leer a Oriana Falacci o a María Estercilio. Ahí uno imaginaba más a Caetano en la historia más, no digo reciente, lo que decimos historia reciente, pero sí en el siglo XX. y Ana Ribeiro de repente por su producción más en épocas más antiguas del Uruguay. Sin embargo, no es así, digamos. Me sorprendí leyendo a Ana hablando de Carolina Cose, de Llamatú Orsi, de Mujica, de una cantidad de cosas que no están como en lo habitual o por lo menos para mi imagen, digamos. Bueno, para historiar yo me voy al 19, pero vivir por suerte en el 21. Claro, obvio, y no se guarda nada en sus opiniones, digamos. Claro, porque uno es ciudadano del tiempo que le tocó y luego elige ser historiador y tiene un área de especificidad en la cual tiene eso que Gerardo definía con los dedos, ¿no? Acá yo conozco las coordenadas, porque es difícil conocer las coordenadas, porque lo he dicho en otra entrevista, perdón si me reitero, pero el pasado siempre es un país extraño, es un lugar otro al cual vas y del cual te pasa con tu propia vida cuando vas envejeciendo, que parece que no reconoces los lugares, las cosas, los códigos de relacionamiento, le pasa a las personas que van llegando a una edad ya importante. Y cómo no te va a pasar con tu propio país o con la región, porque cualquiera de los dos escribimos, tratamos de escribir en clave de región, porque somos parte de la amplia gama de historiadores que revisan las historias nacionales como compartimentos estancos. Entonces, si no sabés lo que pasaba en los países de al lado, no podés interpretar correctamente lo que pasa en el tuyo. Entonces, claro, adentrarte en Paraguay. Yo cuando escribí el caudillo del dictador, tuve que hacer todo un aprendizaje de qué era Paraguay y cuáles eran allí los códigos, las coordenadas de las que Gerardo hablaba. Y cada vez que vas al panorama argentino, hoy argentino, entonces río platenses, entonces la capital con mayúscula, Buenos Aires, cuando nos desprendemos como país, nos desprendemos de esa unidad mayor, tratar de entenderlo siempre es muy complejo. Entonces, bueno, haces el esfuerzo y terminás específicamente sintiéndote cómodo o con propiedad intelectual en un periodo. Lo cual no quiere decir que no tengas curiosidad y conocimiento de los demás. Tenés que tenerlo, ¿no? No podés negarte a saber cosas, ni del presente ni del pasado. Porque lo que haces en tu oficio es relacionar uno con el otro. Porque lo que no hay que olvidar en historia es que vayas al siglo que vayas, al personaje o al periodo que vayas, vas desde tu presente y con tu presente acuesta. Vas con los prejuicios de tu época, con las herramientas conceptuales y con las palabras de tu época. Entonces, tú tenés que saber quién sos, cuáles son tus limitaciones. Ves hasta dónde te permite el cerebro y es un cerebro moldeado en tu tiempo. Entonces, tenés que ser un ser, por lo menos, conocedor de tu tiempo. No vale la torre de marfil para los historiadores. No resulta. Hay que embarrarse un poquito. No resulta. Para investigar... No. No es buen mecanismo desconocer el presente para quedar en el pasado. Exacto. Ana, seguramente ni que hablar que esta no fue la primera vez que hablas de política, de cultura, de historia, de identidad. Pero sí, esta conversación se da en un marco muy singular, porque la tenés mediante un periodista con un colega y sabiendo que lo que se va a decir va a estar publicado en un libro. Me interesa saber qué aporte te dejó esta experiencia de publicación. Bueno, el primer aporte te diría que fue conversar con comodidad con dos amigos, que ambos lo son. Y eso siempre es muy rico, en cualquier momento en que lo hagas. Y es una cosa que ojalá el Uruguay no pierda, porque de verdad la alerta para la democracia tiene que venir cuando gente que es afectivamente cercana tiene dificultad para comunicarse a raíz de la política como un impedimento o como un terreno enemigo. Entonces, eso fue lo primero, fue el primer disfrute. Y luego fue ver los códigos de los amigos. Cualquiera de los dos en algunos momentos decían, no importa en qué situación, de conversación dentro del libro, decían, no, no, para eso no, porque hay que cuidar a Ana, decía Gerardo. Porque claro, Ana está en el gobierno, entonces podemos avanzar, podemos criticar, pero hay que tener como una armonía con el lugar en el que está y no hay que provocar demasiado una ruptura en el diálogo, que entre nosotros nunca se da, porque terminamos siempre a las carcajadas y diciéndonos, déjate de embromar, eso no es así o no estoy de acuerdo, pero siempre en armonía. Y eso fue muy lindo de ver. Luego, no sé cómo llega del otro lado, eso es algo que lo iremos viendo, porque los libros, como los programas de televisión, uno cree que hizo una cosa, se prepara para una cosa y luego se da cuenta que se percibió otra. Les debe pasar a ustedes también. A mí me pasaba muchas veces prepararme para un elefante de producto, sentir cuando terminaba que había parido un ratón, ¡ay, qué horrible, qué poco fue el tiempo, qué espantoso que quedó! Y cuando venía el retorno, todo el mundo había visto una jirafa, entonces decía, ¡caramba! Bueno, esto en el libro no es distinto a lo que a ustedes les pasa con los medios de comunicación. No sé cómo lo leerán y me interesa, bueno, me interesará de aquí en adelante observarlo. Me imagino en ese aspecto, sobre lo que preguntaba Ana Pablo, que vos tuviste que lidiar bastante con el temor de ellos de, son cuidadosos de la escritura, pero acá estaban hablando, hablando para que quedara escrito justamente. Sí, bueno, ese es el arte de la entrevista, que es una cosa hermosa y que te lleva a la obsesión, Leonardo lo sabe bien. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Releés 13 veces todo, lo cambiás de orden, empezás por algo más atemporal, primero para que el libro no pierda frescura, y segundo para que ellos se sientan más cómodos, y después cuando se sienten cómodos empiezan a hablar de temas de los que no pensaban hablar, incluyendo temas afectivos en los que Gerardo rara vez se mete o nunca se mete. Entonces, sí, es efectivamente así, pero yo pienso que tiene que ver con la intuición, fue un diálogo muy, muy cálido, fueron siete conversaciones entre dos y tres horas cada una, siempre en la misma mesa, con mucho té y bastante Coca-Cola, y las cosas se van dando naturalmente. Los primeros cuatro capítulos fueron muy intelectuales, pero los últimos tres fueron los amigos conversando, como decía Leonardo, de temas muy, muy actuales y se fueron soltando. Es cierto que Gerardo decía a veces, esto no, porque... Pero en general pensaban en el lector, y es la clave del éxito que han tenido, piensan en el lector y no son corporativistas. ¿Te parece que ese grado de confianza o de intimidad que se logró conseguir a través del clima que estás describiendo, es una singularidad de esta publicación que en otras entrevistas tal vez no estuvo presente? Bueno, una entrevista sin intimidad no es una entrevista. En un libro, ¿no? Una entrevista periodística que tiene que tener, digamos, características literarias y sobre todo periodísticas, si no tiene intimidad no es una entrevista. Es una conversación, una charla, es otra cosa. Ahora, es cierto, Ana, que este libro en particular tiene mucha intimidad. Uno tenía la ventaja de meterse en una relación en la que hay intimidad y amistad de 30 años, ¿no? Como la que tienen Gerardo y Ana. Entonces, sí, hay muchísima intimidad. Creo que la gente lo ha notado. Por eso me parece que la presentación el otro día fue tan linda. Por eso ahora ya sale la segunda edición. En pocas semanas ya se mandó a imprimir y sale el lunes, está en la calle. Pero la verdad es que los valores de un libro son, digamos, los decía el lector, como dijo Ana. Los decía el lector. Ahora, no olviden, y perdón que... No olviden que llevó casi dos años. Entonces, en el medio pasaron cosas importantes. Aparece Milley como fenómeno y el libro se cierra cuando ya era el candidato que probablemente ganaría, pero no estábamos seguros todavía. En el medio los dos fuimos abuelos. Claro. Por ejemplo. Y su padre por segunda vez. Y el padre por segunda vez. Nació Valentín en el medio. Entonces, bueno, fueron pasando cosas de una entrevista a la otra. La vida. La vida misma. La vida. Por supuesto se comentaban, se celebraban. A propósito de la relación entre vos y Gerardo, en uno de los capítulos, de hecho, la definen como una hermandad, o sea, ya no solo una amistad, ¿no? Gerardo dice algo que para mí es muy importante y que trasciende al doctor Caetano, a la doctora Ribeiro, a Ana y a Gerardo. Dice, nosotros queremos que el Uruguay nos vea como lo que somos, hermanos. Eso, voluntaria o involuntariamente, es una señal. Bueno, a propósito de eso, yo escuchaba una entrevista preciosa y la recomiendo que les hizo Emiliano Cotelo en perspectiva a los tres, a ustedes y a Caetano. Y ahí parte, creo que fue en el inicio de la conversación, se ponía también sobre la mesa algo que para quienes los conocen no es un secreto, que llegan a, no a la historia, pero sí como personas a sensibilidades, sensibilidades políticas diferentes. Y que también eso era una señal de, vos destacabas el lugar del diálogo que siempre tiene para la convivencia y que también era una señal, ¿no? Mostrar ese tipo de relacionamiento, ese afecto en tiempos de tanta crispación política entre dos personas que pueden ser vistas, si agarramos con la máquina de etiquetar, en lugares distintos, no trincheras, y a eso es lo que voy. Porque ninguno de los dos, y ese fue algo que me hizo ruido cuando escuchaba la entrevista, digo, pero tanto Ana como Caetano son personas muy afables en el diálogo. Uno no puede ponerlos en ese esquema de grieta por más que los ubiquen. No, 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 ni con marketing los puedes ubicar ahí. Además, si tú lees a Ana y a Gerardo en este libro hablando, hablar de Wilson, por ejemplo, o de algunos aspectos de la reforma educativa que no comparten, vas a ver muchas similitudes. Lo mismo cuando hablan del Mujica postpresidencial. Lo que pasa es que los dos son demócratas y los dos son moderados. Uno está más identificado con la izquierda y otro más con el centro del Partido Nacional. Pero además cuando hay afecto, vos no sos amigo de alguien porque digas qué brillante, la doctora Ana Rivero, la Universidad de Salamanca, qué doctora... No, sos amigo de alguien porque lo querés. Entonces, la amistad es algo muy profundo, como todos sabemos, muy misterioso. Y entonces, cuando tú la tenés como valor agregado en una entrevista, después es muy fácil hablar de cualquier cosa. La cuestión es que la crispación política es un tema también que abordan. Es. Caetano se ha preocupado especialmente, por lo menos en sus últimas intervenciones públicas, ha hablado de esto desde hace ya un tiempo. En realidad, Ana también habla de esto en el libro. Allí también hay algunas pistas sobre cómo leen este momento en particular de la historia nacional o del presente, mejor dicho. Siempre es preocupante. Y porque somos historiadores sabemos que, obviamente, no es la mayor crispación que hemos vivido en el país. Sabemos perfectamente que ha habido muchas de decibeles infinitamente más altos. Y no me refiero solamente al sangriento siglo XIX, que, sin embargo, regó con sangre una democracia que luego surgió muy fuerte y muy próspera. Fue como un altísimo precio que este país pagó hasta que descubrió el sistema de partidos que es el fiel de la balanza de nuestro sistema democrático y republicano. Entonces, sabemos que no estamos ante un periodo de crispación espantoso, pero también sabemos que es mayor, sobre todo si lo comparás con aquel efecto túnel de deslumbramiento que viene a partir del año 85. La recuperación de la democracia nos dejó a todos una sensación de encantamiento con volver a recuperar aquella palabra que, les recuerdo, antes del periodo del año 73 en adelante, democracia había sido una palabra bastante vapuleada y generalmente se asociaba con burguesa y ese sintagma, democracia-burguesa, era absolutamente descalificador. Entonces, recuperar, sacarle la burguesa, recuperar la palabra, lustrarla y decir, caramba, cuánto valor tenía ese famoso efecto túnel, si tú lo comparas con aquello, claro, ahora parece que estamos todos crispados, porque en aquel momento teníamos todos una unidad mayor porque la desesperación era salir de aquello y lograrlo. Entonces, bueno, sí, hay mayor crispación ahora, tenemos además el ejemplo regional de una crispación abismal al punto de grieta y nadie quiere que eso se contagie. Y Gerardo y yo somos muy militantes en eso. Nos da mucho miedo que el diálogo pierda calidad y sobre todo que desaparezca. Lo que pasa es que un poco esa crispación de los 60 y 70 antes del golpe, se ha trabajado para borronearla porque nadie quiere decir, yo estuve bombardeando la democracia 10 años y lo logré finalmente. Finalmente, hoy no hay nadie que levante la mano, por más que hay unos cuantos que están vivos todavía, y diga, no, yo estuve en esa trinchera, da vergüenza hoy o, bueno, la historia lo llevó a... Entonces también se olvida un poco por eso, ¿no? Sí, como se olvida la gente que votó el sí en él. Sí, claro. Era un voto envenenado porque... Nadie se sobrevivió. O como en Argentina nadie votó dos veces a Menem después. Yo una vez dije esto en una charla... Es así. Exactamente. Fue terrible. Están todos vivos eso. Ahora, hablando de Argentina, qué increíble cuando ves las cosas en perspectiva. Los libros necesitan perspectiva, ¿no? O sea que los evalúa el lector y tú más o menos los evaluás a los dos años. Más o menos. Ahora, Nelson Castro nos ayudó mucho porque aparte de ser un gran periodista que escribió un prólogo que tiene valor en sí mismo, aleja la lupa, o mejor dicho, ve todo desde su lugar, que es la Argentina. Y esa crispación que describía también Ana, él la ve como algo envidiable. O sea, ojalá la Argentina tuviera este nivel de crispación. Ojo, a nosotros nos preocupa mucho, pero es increíble como en clave regional todavía somos vistos como un país con una democracia liberal y una estabilidad institucional y reglas de juego claras que no son normales en el resto de la región, ni siquiera en Estados Unidos. Estaríamos cortado con una anécdota. No, que una vez dije esto en una conferencia en el interior. Bueno, sí, vieron que el voto estaba envenenado, el del sí, porque no hay nadie que haya sobrevivido. Nadie dice yo voté el sí cuando... Y saludé gente, firmé libros, etc. Yo veía un matrimonio que se había quedado atrás. Y cuando se fue todo el mundo, eran los últimos, ¿no? Dice, ¿sabe qué le queríamos decir? Que tiene razón. Nosotros votamos el sí, pero no es que no fuéramos demócratas, era que teníamos miedo, no sabíamos qué se venía. Y me dieron toda una justificación. Yo decía, no, 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 está bien. Yo no puedo. Hayan votado lo que quieran. Está bien. Una anécdota muy graciosa, porque realmente fue las dos únicas personas que conozco que me dijeron, sí, yo voté tal cosa, ¿no? Porque es cierto, tenemos pudores históricos. Este país tiene pudor historiográfico, por ejemplo, con el periodo ciplatino. Duró lo mismo que el periodo artiguista. Artigas tiene miles de libros, entre los cuales lo mío me sumo al fenómeno. Y el periodo ciplatino no pasa de cuatro o cinco horas de envergadura. Y es siempre un debe, y como tantos otros periodos. O sea, siempre es problemático relacionarse con el pasado. Verse en ese espejo, el del pasado. Bien. Siempre es problemático. Pablo, Ana, muchísimas gracias por eso. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. El libro, ya lo saben, se llama Diálogos en espejo, escrito por el periodista Pablo Cohen. Son diálogos entre Ana Ribeiro y Gerardo Caetano. Ahora cuando son las nueve y...